...con Carla y gracias siempre por la... ¿Al hijo de Flor Peña le gustó o no le gustó la coreografía? Porque usted sería como el jurado alternativo, ya saben, las radios sociales del 13 que como que hay Flor Peña y un Flor Peña extra small, que sería usted. Usted viene y acá opina, ahora tiene gorras, comercializó la gorra, ya es increíble, lo suyo es increíble. Le gustó la coreografía, pero lo que no me gusta es que hablen mucho de Flor Viña, pero no viene nunca. ¡Bien, bien, bien! Totalmente. O sea que vos sos la voz de los que están en silencio. La voz de aquellos que no pueden expresarse, son la voz de la gente. Y la verdad, es verdad, ¿por qué no viene Flor Viña? Habla mucho de ella, pero ¿por qué no viene? Lo primero que te voy a decir es que no se habla con un chicle en la boca, mascando. O sea, lo primero que sacarse es la goma de mascar. Se la da, la tira en una bolsita, perfecto. Menos en televisión, claro. En televisión, totalmente. Ahora sí. ¿Usted ve por algo que no viene Flor Viña? ¿Por qué piensa así una mente como la suya? No, porque por ahí no puede. Porque por ahí está mal con Laurita Fernández. Entonces que no hablen de ella. Tire, tire lo que tenga que tirar. Pero por ahí, ¿por qué está mal con Laurita Fernández o no? Sí. Sí. ¿Qué tira eso? Directo. El quinto jurado tira eso. Lo que fue. No, cuarto. Es porque mi mamá se va y yo entro ahí. ¡No! Usted no es quinto jurado, usted sería cuarto. O sea, la raja a su vieja y estaría usted ahí. Usted se ve más capacitado que su mamá. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que creer que usted está más capacitado que su mamá? Sí, porque yo soy de técnica, ¿o no? ¡Opa! Claro, pero su mamá tiene una trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria? Que usted viene acá, se sentó un día y esa es la trayectoria que la avala. Es muy poco. Pero que ella ve más la cara, que ponen y yo veo más como apoyan. Como ve el bar. Ah, usted sería como un bar en chiquito, un barcito. ¿Qué le da la devolución ahora de ella? Los niños no mienten. ¿Le gustó entonces esta pareja? ¿Qué puntaje le pondría a usted? Uno, un nueve. ¡Bien! ¿Pero por qué, Marcelo? Está bien, pero muy parecido a lo que le pone su mamá, que la quiere rasgar del jurado. Le puso un ocho. Sí, pero nunca ponen un diez, dale. Dale, Flor. No, está bien. ¿Qué le da la devolución técnica, Marcelo? Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Está bien, está bien. Por ahora vamos a ver. Técnicamente. No, 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 sí. Y lo que sí tengo para contestar sobre lo de Flor es que, obviamente, yo estoy ocupando su lugar y la estoy reemplazando y la voy a nombrar siempre porque soy reemplazo de ella, así que para mí, nada, Flor va a estar siempre. Totalmente.